Hay novedades en el crimen de la enfermera porque aparece un documento clave. Absolutamente, lo consiguió nuestro compañero Sebastián Domeneche. Entraron a robar y la mataron, miren. Ahí está el video, Sebastián. Describilo vos, por favor. Sí, sí, un video que, bueno, se registra a metros de la casa entonces de la víctima, después del crimen, los delincuentes después de las 5 de la mañana, escapando con todo lo robado, por lo menos es la sospecha, ¿no? Porque llevan bolsos, llevan cosas y creen que ahí va parte del botín de lo que obtuvieron entonces en la casa de Alejandra Mazó, esta mujer de 74 años, habíamos dicho en la salida anterior, que había cámaras de seguridad que estaban haciendo justamente el trabajo, el fiscal Gastón Duplá, sobre las inmediaciones, los registros que podían sacar. Y bueno, uno de ellos es este, muestra a dos personas justo después del horario en que los vecinos nos dicen que escucharon ruidos. Bueno, después de los ruidos y después de este video que estamos viendo como esta huida directamente de los delincuentes con los bolsos en mano, es que los vecinos después empezaron a comunicarse entre ellos y activaron la alerta, pero ya a nivel de WhatsApp, mensaje, ¿no? Perdón, Sebas. Parece como que están bromeando. Están bromeando. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué se puede llevar? Mirá los bolsos. A ver, si podemos detener un poco la imagen. A ver, Rosato, sí. ¿Qué tienen? Dos bolsos. Charlan. Pueden tener una... Eso sí, herramientas es difícil. Mirá, ahí está, gracias, Rosato. Mirá, ¿querés que te diga algo, Guillén? Ustedes ven el video. Sí, sí. ¿Qué hora dice? Dice las 5.38. Las 5.38. La mamá, la novia, la prima, los reconoce. Saben quiénes son. Saben quiénes son. Sí. Debenían estar ya en una comisaría los vecinos y otros diciendo quiénes son. Sí. Claro. Vos sabés que a las 5.16 ya hay algunos mensajes entre los vecinos por WhatsApp en el grupo de los vecinos que se van mandando. Por ejemplo, gente, sentimos ruido en la casa de Ale y los perros ladrando. Esto es 5.16. Fíjate cómo cierra con este video, ¿no? Mirá, tremendo. A ver si alguien puede asomarse y ver si hay algo raro. Ya la llamé y no atiende. Estoy en la casa, dice otra persona de Ale. Toqué timbre y nada. La puerta del patio, la cocina está abierta y los perros salen, ladran y entran. La llamé a vos varias veces y nada. El auto está, quizá. No está. Intentaron llamarla, preguntar a alguien por teléfono. Es raro que no esté y esté el auto. Seguro. Así que bueno, y después descubren, ¿no? Cuando van entrando, lamentablemente, la vecina María Isabel, que hoy la escuchamos más temprano, con la llave y la descubrí a ella muerta. Ahora, Sebastián, el documento al que tuviste acceso, pareciera que estos tipos se van riendo. Porque se van como manoteando, como si vinieran de jugar un partido de fútbol y acaban de matar a un ser humano. ¿Quiénes son? Por ejemplo, Luciano, que mató al empresario Eduardo Blackier. Que, por ejemplo, estuvimos escuchando cuál es el origen de Blackier, cuál es su origen económico, cómo es su familia. O sea, escuchamos hasta que politizan el asesinato. O se justifica, de alguna manera se justifica. Y bueno, pero él por su pasado, por la familia, porque siquiera... Escuchamos, aparte de los adeptos del actual gobierno, que tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad. Ahora estos pibes, tanto como en el caso de Luciano, Sebastián, Donde nacieron, cómo se criaron, quiénes son sus papás, cómo se formaba su familia, a qué colegio fueron o a qué colegio decidieron no ir. Porque la educación en la Argentina es libre y gratuita. ¿Cuándo empezaron a delinquir? ¿Es la primera vez? Porque decidieron matar antes que trabajar. Mataron a una enfermera que habrá salvado muchas vidas. Y mirá si salvó la de ellos también en algún momento, Sebastián Domenech. Sí, vos sabés que hay algunas diferencias con respecto, bueno, recién comparamos con Blackier y otros casos. Acá hay un poco de planificación también, ¿no? No hay nada de improvisación. Porque son delincuentes que por algo eligen este barrio, una zona tranquila. Por algo decíamos, el caso que ocurrió en la vereda de enfrente hace muy poco tiempo también, con la misma modalidad, sorprendiendo, sorprenden durmiendo a una víctima, a una mujer en ese caso también, que no la mataron, pero le robaron todo. Bueno, la misma modalidad, entrar o por el fondo, o porque saben, hace una breve inteligencia, saben que tal vez hay una persona sola en esa casa, y el acceso al frente es fácil. Y además con poca circulación, este barrio que va pegando una ula a la calle, y no hay colectivos, vehículos y demás. Como decía hoy una vecina, ¿no? Las personas que pasan son sí o sí de acá adentro. Es muy raro ver a alguien que no viva acá. Bueno, ahí están estos dos. Sebastián consiguió este documento. Parece que se van haciendo bromas. Entonces, estos dos asesinos están sueltos. Es posible que hayan asesinado a otra persona. Y es muy probable que debido a la justicia argentina, y a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, estos pibes vuelvan a asesinar a otra persona. Por el momento no hay indicios de que pudiera suceder lo contrario. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires y parte de la justicia tienen responsabilidad en el crimen de esa policía. Sin duda. Tienen responsabilidad las autoridades. Por error, por obvio. Pero lo dijo Bernie esta semana. ¿Para qué los voy a detener si los liberan? Que los detenga. El propio Bernie, ministro de seguridad, sí, claro, había detenido en ese momento y contó que la persona que detuvo había estado seis veces ya detenida por la policía y seis veces liberada por la justicia. Entonces, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial le deben respuesta porque podrían haber salvado a esta mujer. No lo hicieron. 12-01. Momento de títulos. Sete.